El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lamenta que no haya una presencia valenciana destacable ni en peso específico ni en carteras determinantes en el nuevo gobierno de España, cuya composición ha dado a conocer este lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez no hay ningún ministro, ningún alto cargo, ningún cargo de relevancia que sea originario de la provincia de Alicante, por lo que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón critica que no se van a defender los derechos de los alicantinos, ni tan siquiera de la comunidad valenciana, porque solamente está Diana Morante en ese gobierno de Pedro Sánchez. Carlos Mazón critica que la comunidad valenciana va a ser un territorio irrelevante para el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Una más, de nuevo, pues no hay presencia destacable valenciana, ni en tanto por cien, ni en peso específico, ni en carteras determinantes, pues una vez más, sigue la tónica de que el Partido Socialista, o su mano, pues no entiende que seamos merecedores de más peso en el gobierno de España. Pues con esto hay que trabajar, ¿qué le vamos a hacer? El presidente de la Generalitat Valenciana ha indicado que de la nueva composición del Ejecutivo de Sánchez no cabe una valoración extensa, ni profunda, ni importante, ni de ambición, ni de valencianía, y ha lamentado que PSOE y SUMAR no hayan dado más peso a la comunidad valenciana en el nuevo gobierno de España. Mazón lamenta que en los próximos cuatro años va a continuar el ninguneo a las reivindicaciones de la provincia de Alicante con el trasvase Tajo Segura al sector de la cerámica de Castellón, a la financiación autonómica de la comunidad, a las inversiones en los presupuestos generales del Estado o a la ampliación del puerto de Valencia.